Jesús Ali de la Torre Jesús Ali de la Torre como el candidato que abandena al PRIismo para las elecciones del 1 de julio. En el seno del Consejo Político, Pedro Joaquín Colduel, dirigente nacional del PRI, fue quien tomó la protesta al ahora candidato, y con esto queda finiquitado el proceso interno tricolor. Compañero Jesús Ali de la Torre, protesta usted cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, su plataforma electoral, y en caso de que el voto popular lo favorezca, desempeñar compatriotismo, lealtad, honradez, eficacia, y apegado a los principios de la revolución, el cargo para el que ha sido postulado, y sujeto a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan. El recinto lució completamente abarrotado, mantas y pancartas en apoyo al candidato se dejaron ver, asimismo las batucadas animaron a la militancia PRIista. En el marco de este evento se celebró el 83 aniversario de la fundación del Partido Tricolor. Con este evento inició la veda electoral a la que está obligado el candidato por la ley electoral.